Notas de inmigración con el abogado David Sperling Hola, habla David Sperling, su abogado de inmigración. Quisiera hablar con ustedes sobre un asunto bien importante. Todos sabemos que estamos en una elección presidencial en Estados Unidos. Esta elección ocurre en el noviembre, el primer martes de noviembre. Quisiera avisar a todas las personas que están elegibles o potencialmente están elegibles de arreglar sus papeles. ¿Quién está elegible para esto? Este proceso, todavía hay tiempo. Todo este proceso dura tal vez seis meses si alguien está elegible para la ciudadanía. ¿Cuáles son los requisitos? Hay que tener cuatro años y nueve meses de vivir en Estados Unidos. Por lo menos 30 meses en Estados Unidos es posible de estar fuera del país. Y tiene que tener un récord limpio, ningún problema con la ley. Y hablar inglés y pasar un examen cívico, que no es tan difícil. Si un residente que tiene una tarjeta verde tiene más de 50 años y tiene 20 años con la tarjeta verde, no es necesario pasar el examen en inglés, se puede hacerlo en español. También, si alguien tiene 55 años y solamente 15 años con la residencia, se puede aplicar para la ciudadanía. Si alguien está casado con un ciudadano o ciudadana, se puede aplicar después de tres años. Muchos hispanos que no aprovechan de esta oportunidad de votar, no solamente por presidente, sino por la junta de escuelas, por el pueblo, de tener personas encargadas que pueden representar sus intereses. Si alguien no vota, no va a tener una voz. Entonces, yo alento a todos ustedes de estar listos para este año para votar. Si ustedes tienen alguna otra pregunta, por favor, en la pantalla se puede comunicar conmigo a esa dirección. Y con mucho gusto, me gustaría contestar su pregunta. Por favor, de hacerlo lo más detallado que sea posible. Y si quieren, pueden poner su nombre y teléfono. No voy a usarlo sin su autorización, pero si necesitamos más información, puedo darle una mejor respuesta. Gracias. Gracias.